No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo Quote ni wa mugu, quote, quote ni wa mugu, quote Na jambu ya mugu, quote, quote, quote Na jambu ya mugu, quatu, quito, quale, quale Quote ni wa mugu, quote, quote ni wa mugu, quote Na jambu ya mugu, quatu, quata, quale, quale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!